La casa de los recuerdos Los tres cerditos y el lobo feroz Cuentos infantiles Érase una vez Tres cerditos que vivían en el bosque con sus padres Como ya eran mayores Decidieron que era hora de que cada uno Construyera su propia casa El primer cerdito, el perezoso de la familia Decidió hacer una casa de paja En un minuto el chofe estaba ya hecho Y entonces se fue a dormir El segundo cerdito, un glotón Prefirió hacer la cabaña de madera No tardó mucho en construirla Y luego se fue a comer manzanas El tercer cerdito, muy trabajador Optó por construirse una casa de ladrillos y cemento Tardaría más en construirla Pero estaría más protegido Después de un día de mucho trabajo La casa quedó preciosa Pero ya se empezaban a oír Los aullidos del lobo en el bosque No pasó mucho tiempo Para que el lobo llegara a las casas de los tres cerditos Hambriento Se dirigió a la primera casa Como el cerdito no la abrió El lobo sopló con fuerza Y derrumbó la casa de paja Y delante de la segunda casa Llamó a la puerta Pero el segundo cerdito no le abrió Y el lobo sopló y sopló Y la cabaña se fue por los aires Pero como el lobo estaba decidido a comérselos Llamó a la puerta y gritó Entonces el lobo sopló y sopló Sopló con todas sus fuerzas Pero la casa ni se movió La casa era muy fuerte y resistente El lobo se quedó sin aire Pero aunque el lobo estaba muy cansado No desistía Trajo una escalera Estaba empeñado en entrar en la casa Y comer a los tres cerditos como fuera Pero lo que no sabía Es que los cerditos le esperaban Con un caldero lleno de agua hirviendo Y el lobo acabó quemándose con el agua caliente Dio un enorme grito Y salió corriendo para no volver más Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente Y tanto el perezoso como el glotón Aprendieron que solo con el trabajo Se consiguen las cosas Y colorín colorado Este cuento se ha terminado La casa de los recuerdos Suscríbete Visita mi canal Visita mi canal